Hola, soy Luisa Lomelí y en esta ocasión me gustaría hablarles de lo que es sanación de la casa. Una vez que nosotros ya estamos en el camino de Dios, que ya estamos yendo más o menos a la Eucaristía, que estamos yendo a misa, que ya estamos haciendo el rosario, si apenas estás empezando, o ya estás en ese camino y ves que dices tú, es que todavía como que mi hija tiene perturbaciones, como que yo todavía hay cosas que no acaban de cuadrar, que sí mejoró mucho la situación, pero hay de veras a veces ataques, importantísimo sanar la casa. Bueno, para eso obviamente nuestra religión, los sacerdotes van a la casa. Si tú le pides al sacerdote que te toca de la cuadra de tu casa, le pides por favor que vaya a tu casa, con mucho gusto ellos van. Bueno, no sé ahorita en pandemia, pero lo ideal sería cada año bendecir las casas. Esa es una costumbre católica, que el sacerdote vaya a las casas. Lo que pasa es que la gente como que no lo acostumbra. O sea, no, sí, sí, tienes que bendecir tu casa, que vaya el sacerdote, porque tú, tú, tú no lo puedes hacer. O sea, tú puedes hacer oración, tú puedes hacer mucha oración y se purifica tu casa. Obviamente bendices tu casa cuando estás haciendo oración, pero no, acuérdate que el sacerdote tiene las manos ungidas. Entonces, es importantísimo. Cuando llega el sacerdote y bendice, bueno, todos los demonios se hacen así, no soportan, no lo soportan. Entonces, yo te recomiendo que vayas a la iglesia y lleves un sacerdote a tu casa y que te bendiga tu casa. Muy, muy importante. Si no se puede, entonces hacer como mucha oración en tu casa, además de la que haces en la iglesia. Si debes de la práctica del Santo Rosario, si lo puedes hacer en familia, sería maravilloso. Si de repente puedes escuchar la misa o siempre la escuchas por YouTube, está bien. En los medios electrónicos está bien, porque se bendice la casa. Ahora, antes de que vaya el sacerdote, antes de nada, tienes que revisar en qué condiciones está tu casa. Porque a veces la gente no checa, no checa qué tienen los hijos de adornos o qué tienes tú de adorno. Tus adornos tienen que ser, no sé, normales o totalmente católicos. No tengas nada de la nueva era. Es muy importante. Nosotros ya estamos en el camino del catolicismo. Entonces, checa que no tengas nada, nada, libros, fuera libros de la nueva era, ¿no? Todos esos motivacionales de acá y te voy a ser millonaria. No, 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 no. Nosotros queremos, nuestro camino es muy diferente. Nuestro camino es a la santidad, estar benditos y poder servir a nuestro prójimo. Entonces, tú tienes que checar que no tengas toda esa clase de libros, objetos, ¿sí? Porque, mira, todos los objetos que tenemos para la buena suerte, ¿sabes qué son? O sea, tú ya rezaste todo y de repente, pum, tienes una perturbación o tu hija tiene algo, algo malo. Todos esos objetos son pistas de aterrizaje para el chanclas. No, pues el feliz, que dejes esos objetos, cuarzos, ¿no? No, 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 esos cuarzos se llenan todos de energía negativa. Y según tú lo lavas, pero pues luego, luego ya absorbió toda la energía negativa. Cuando yo estaba en la nueva era, ni siquiera nos lo permitían. Ni de la nueva era. Nos decían que los cuarzos no. Entonces, no puedes tener nada, ningún objeto, este, de la nueva era. Igual te regalaron un Buda, ¿no? Entonces dices, bueno, es que a mí me lo regalaron, yo no soy budista y no tengo nada que ver con ese objeto. Pues si no tienes nada que ver con ese objeto, tíralo, ¿sí? Échale agua bendita y que se vaya de tu casa. Destrúyelo si se pudiera. O llévaselos todos al sacerdote y ellos sabrán qué hacer. Los destruyen, los queman, ¿sí? Pero si saca, en una bolsa pon todos, todos esos objetos, les echas agua bendita y, este, puedes ungirlos con aceite exorcizado. Ajá, echarle sal en esa bolsa y ya se lo llevas al sacerdote. Oiganos de qué hacer. Y él sabrá, ¿ok? Es muy importante no tener ningún objeto, ¿sí? Hay unos objetos así, unos ojos de protección, los ojitos esos azules de protección, el ojo de Horus, los borreguitos de la buena suerte, el elefante con la trompa parada porque es de buena suerte. Todos, todas esas cosas egipcias y todas esas cosas de la nueva era. Hay un elefante con quién sabe cuántas manos, bueno, qué horror. Y la gente lo tiene como si nada, ¿eh? Eso es su protector. ¿Cómo te va a proteger un elefante con mil manos? O sea, no, por favor. Eso, nada, nada, nada puedes tener. Trolles, nada, 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 nada. Sácalo de tu casa. Es muy, muy importante. Estamos en el camino de Dios. Tú no puedes estar en dos lugares. O estás con Dios o estás con el chanclas, ¿sí? Porque si estás con Dios, pues ya estás, tú estás limpio, limpio, limpio. Estás como sanando, sanando, sanando a tu familia y a ti. Con la oración estás sanando, estás sanando. Y luego te fuiste a la iglesia y llegas y los mismos objetos en tu casa te atacan. Entonces, pues no, sácalos, sácalos. Mira, yo estuve en la nueva era diez años. O sea, ¿qué te puedo decir? Tienes que tener mil exorcismos para sacar esos demonios de la yoga, del reiki, de todas esas cosas horribles, de la astrología, de la lectura de las cartas. No, no, todas esas sanaciones espantosas que lo único que hacen es meterte chamucos. Lo que pasa es que, no me estoy disculpando, pero realmente, pues yo estaba en la búsqueda de Dios. Yo estaba en la búsqueda de Dios. Y entonces, yo en mi casa, yo no vi, o sea, digo, Dios bendiga a mi mamá en paz, descanse, pero bueno, yo no tuve unos papás que sin cara, que rezaron el rosario, que fueron a misa. O sea, sí me eduqué en una casa católica, pero light, ¿entiendes? O sea, sí, entonces, todas esas, todas esas educaciones light, te vas, si se descuidan, te vas por el camino de la moda, de la nueva era. Entonces, sí, te recomiendo sacar todos estos objetos de tu casa. Bueno, yo gracias a Dios ya estoy en el camino de Dios, pero bueno, fue difícil salir, ¿eh? Ya estoy en el camino de Dios. Entonces, saca todo y entonces ya va el sacerdote, porque los pobres sacerdotes sí nos platican, oye, es que voy a las casas y el 90% de las personas tienen muchos objetos de la nueva era. Entonces, como que dices, ¿como para qué? ¿Como para qué los quieres? ¿Para la buena suerte? No, tú ya estás con Dios y Dios te va a llenar de bendiciones, ¿sí? Nosotros tenemos, ponte un crucifijo, ponte una virgen preciosa, la sagrada familia, San Miguel Arcángel, tenemos muchos, rosarios, tenemos muchos objetos preciosos que el chenclas no soporta, no soporta un crucifijo y menos como estos, ¿eh? Muy importante. Ahora, y también usarlos es importante, ¿eh? Esta crucecita, por ejemplo, si la ves, este es un adorno, ¿eh? Pero no creas que va a espantar al chenclas. No, 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 no. Este nada más es un adorno y me lo puse, bueno, lo traigo a Drede para que lo veas que este está bien. La gente puede decir, bueno, es católica y ya, ¿no? Porque traigo mi crucecita. Pero la cruz, el crucifijo que debemos usar es este, ¿eh? Es este. Y con la medalla de esa menita, bueno. Bueno, entonces, sí te recomiendo tener objetos católicos. Los sacramentales son muy importantes también. Utilizar agua bendita, aceite exorcizado, sal exorcizada. Te preguntarás, bueno, ¿en dónde voy a exorcizar? Mira, una manera fácil, si tú no puedes salir de tu casa o en tu iglesia no bendicen esta clase de sacramentales. Bueno, una manera fácil sería, en YouTube hay un canal, Misión Rúa, el Padre Claudio, ahí tiene bendición sacramentales. Entonces, pon en YouTube, bendición sacramentales, coma, Padre Claudio, y con toda devoción le pides a Dios, a tu santo, Dios mío, por favor, ayúdame, voy a bendicir estos sacramentales, pido ayuda a San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, Virgen Santa, ayúdame, Padre Pío, Santilegarda, todos los santos que tú quieras invocar y pones la grabación. Y ellos te van a ayudar en la grabación donde se bendicen los sacramentales. Entonces, para que siempre tomes agua bendita, para que siempre tu aceite esté exorcizado, que puedes ungir los objetos. Eso lo vamos a ver después. Sal, la sal también te la exorcizan. También hay iglesias, hay muchas iglesias que lo hacen en México. En México hay muchas iglesias que bendicen los sacramentales. Hay una que me encanta, bueno, la amo, está fuera del metro, salto del agua en el centro, es la misa en latín, híjole, es preciosa, vete a misa de 12 los lunes, y después de la misa bendicen los sacramentales. Ahí, obviamente no lleves sal del Himalaya y sal así rara, no. Es sal de grano, sal de grano, sal de mar y ya. Entonces, porque también puedes regar sal por tu casa, igual en los rincones puedes poner un botecito con sal exorcizada y eso absorbe los malos espíritus. Pero, de nuevo, lo primero que tienes que hacer es sacar todo, todo, todo lo de la nueva era. Si tu hijo, tu hija, los tienen, pues es tu casa, tú tienes que poner las reglas. Si te ponen mal los niños, porque los van a perturbar, ¿eh? Luego no los dejan dormir, esos son demonios horribles, hasta en las pijamas, traen muñecos, troles y cosas raras. Ahí sí, pues pon la regla, no puedes tener eso y no se los vas a regalar tú, ¿no? Aditas y quién sabe qué tantas cosas tienen. No, 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 no. Ten cuidado de no tener esa clase de objetos, ¿ok? Y bueno, pues, te recuerdo las cinco piedritas que nos dice la Virgen de Netyugori. Si tú practicas las cinco piedritas, tu casa y tu vida va a estar bendecida. Muy importante, te las recuerdo, ¿ok? El santo rosario, hacerlo de corazón. Está bien que hagas el rosario en el coche, ¿no? Porque pues vas de un trayecto a otro, pues sí, qué mejor hacerlo en el coche, ¿no? Porque pues para oír las burras que dicen en el radio, pues mejor lo apagas y te vas con el rosario. Sí está bien hacerlo el rosario en el coche, Pero está bien, pero así, bien, 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 hincada frente al santísimo. Ese es muy importante. Y el santísimo lo sacas por YouTube en tu casa. Y ahí viene hincadita. Acuérdate que esos son latigazos a Satanás. Tómala, ¿sí? La eucaristía. Uf, ese es un bombazo. La eucaristía es poderosísima, ¿sí? Y eso, pues, obviamente hay que ir a la iglesia, comulgar en la boca, please, hincada y en la boca. Pero bueno, yo veo a la gente que no lo hace. Yo voy todos los días a la iglesia y me parte el corazón de que la gente no se inca para recibir a Cristo. No se inca. Y ponen las manos. Y yo voy a una iglesia que yo soy la más solita. Soy la única que me hinco y en la boca. ¿Cómo? ¿Cómo? Y me ve todo el mundo y no me copia. Bueno, hay como dos que ahora ya me copian, dos señoras. Pero, pues, la eucaristía... Estar en estado de gracia, obviamente, ¿no? La lectura de la Biblia, la tercer piedrita, ¿sí? Bueno, que no puedo, bueno, pues, un versículo, 15 minutos, 10 minutos. Ya la Biblia la tenemos en el celular, está padrísimo. No tienes que sacar tu Biblia tan grandota que sería lo ideal, pero la tienes en YouTube, la tienes en los medios electrónicos, ¿ok? El ayuno, ya dijimos, ya hablamos mucho. Y la confesión, ¿sí? La confesión. Igual te confiesas de todos los objetos que tenías y de todo lo que hiciste en tu casa. Apunta tus pecaditos y la confesión, ¿sí? Muy importante. Bueno, pues, te dejo. Pero, ya sabes, hay que, que tenemos muchísimas armas. La magnífica, la magnífica hay que decirla tres veces al día. La oración de San Miguel Arcángel, sobre todo cuando estás empezando en esto, te empiezan a atacar. Entonces, la oración de San Miguel Arcángel, duro, duro, a darle latigazos al chanclas, ¿va? Bueno, pues, hasta la próxima. Dios te bendiga. Y, bueno, pues, quien quiere ir a Medjugorje, ya sabe, me dice. Nos vamos en julio.